Johnny. Johnny, llamaré a la policía, ¿sí? Estamos fuera de nuestro elemento. Habla por ti. Yo no le tengo miedo a este lugar. No, no se trata de miedo, ¿de acuerdo? ¿Sabes qué? Olvídalo. Estás solo en esto. ¿Ya te vas? Chicos, vamos, hablemos de esto. Bueno, pueden quedarse con la camioneta. Solo queremos saber qué le pasó al chico y luego nos iremos. Y de camino a llamar a la policía, como habías dicho. No, no, sin policía, ¿de acuerdo? Podemos resolverlo. ¿O no? No. 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡El chico de la camioneta! ¿Dónde está? ¿Qué chico? Johnny, ¿qué estás haciendo? La robé esta mañana. No sé a dónde fue después. No es suficiente. Johnny, ya vamos. ¡Es demasiado! ¿Dónde está? ¡No lo sé! ¡Basta! ¿Qué te pasa? ¿A mí? ¿Querías matar a ese sujeto? ¿Sabía dónde estaba Robby? ¡Te dijo todo lo que él sabía! ¡Estaba aterrorizado! ¡Dios! Debí pensarlo mejor antes de unirme a un lunático como tú. ¡Tú me buscaste a mí, Laruso! ¡No lo vuelvas a hacer! ¡Sí! ¡No te preocupes! ¡No lo haré! ¡No puedo creer que le enseñaras a esos chicos! ¡Ah, sí! ¡Eres un gran maestro! ¡Mira lo que le pasó a Robby! Estoy dispuesto a admitir cuando fallo, ¿de acuerdo? Y tal vez fallé. O tal vez es solo que hay mucho de ti en él. ¿A dónde vas? Tengo que ir a un lugar. ¡Y devuélve ese auto al concesionario! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!